Bueno, estamos de vuelta con otro tutorial de Learning Apps con otra actividad. En esta ocasión vamos a trabajar con esta actividad bastante interesante que se llama Carrera de Caballos. Es una aplicación en la que los estudiantes pueden jugar solos o pueden jugar en parejas con un compañero. Se pueden armar grupos en la clase. Se lo puede trabajar, obviamente, dentro del aula como en el aula virtual. Entonces, recuerden la recomendación. Ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos. Lo que voy a hacer en esta ocasión es ir directamente hacia una actividad creada previamente porque básicamente esta actividad se basa en preguntas y respuestas tipo opción múltiple. Entonces, la idea es que ustedes previamente tengan ya su conjunto de preguntas listas y con las respuestas correctas y los distractores. Recuerden que esa es una recomendación básica para crear estas actividades. Crea en su propio banco de preguntas en texto, de tal manera que puedan luego alimentar con esos contenidos estas actividades. Es la forma más sencilla de realizar o implementar actividades interactivas. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es voy a ir hacia la edición de la aplicación. Es una actividad que se llama Mamás del Milenio o entonces Millennial Moms en inglés. Y recuerden que básicamente la plantilla siempre nos ofrece las alternativas de un modo bastante intuitivo. Lo que tenemos acá básicamente es el título de la aplicación. Aquí vamos a poner alguna instrucción, si consideramos necesario, aunque también puede ir en blanco este espacio. Luego vamos a completar entonces un conjunto de preguntas con respuestas correctas e incorrectas. Y ustedes pueden ver aquí. Podemos especificar hasta 15 preguntas con sus posibles respuestas. Entonces, podemos crear en realidad una actividad bastante completa, dependiendo del contenido de la materia que queremos revisar o trabajar con esta actividad. Entonces, fíjense aquí, la pregunta es, básicamente podemos trabajar con distintos formatos aquí. Es decir, podemos trabajar con audio, con sonido, etc. Nada más para que vean, pueden añadir aquí un elemento. Entonces, fíjense que la pregunta puede estar establecida ya sea en texto, como imagen, como un texto que se transforme en audio. Podemos también poner un audio. Y en la pregunta podríamos eventualmente poner un video también. Bien, en la respuesta correcta, marcamos con el formato que creamos conveniente, la respuesta correcta y luego las respuestas incorrectas. Y eso es básicamente lo que hemos hecho acá. Y cada vez que necesitamos una pregunta adicional, pues simplemente podemos, como lo hicimos acá, añadir otro elemento y se empieza a desplegar tantas preguntas como queramos. Aquí podemos configurar la aplicación de manera que las preguntas aparezcan en orden aleatorio. O también para que aparezcan en un orden preestablecido. Una vez que hemos ingresado las preguntas con las respuestas, estamos listos para guardar la aplicación. Luego la podemos ejecutar. Vamos a mostrarles cómo funciona. Entonces aquí va a jugar, tenemos un solo jugador. Y fíjense, aquí aparece entonces la pregunta. Dice, las Millennial Moms tienen entre qué edad y qué edad actualmente. Entonces aquí podríamos ubicar una respuesta. Entonces, si la respuesta es correcta, fíjense lo que pasa con el jugador 1, que es el Player 1, y esto es la computadora. Estamos básicamente jugando versus la computadora. La segunda pregunta dice, las Millennial Moms o las mamás del milenio utilizan el Internet. Bueno, digamos que utilizan todo el día o todos los días. Y así se va generando la carrera de caballos. Si tenemos un juego en parejas, como ustedes se imaginarán, los turnos se van a intercambiar y se va dando esta competencia bastante interesante. Vamos a dar un clic en una respuesta incorrecta. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar esto de aquí. En este caso fue la respuesta correcta. Vamos acá. Antes de empezar el día, ¿qué es lo que hacen una mamá del milenio? Y digamos que vamos a poner algo así. Entonces, fíjense. En este caso, la computadora adelanta y casi nos alcanza. Y así. Entonces, es una aplicación bastante interesante que podemos aprovechar con con un buen criterio ubicando preguntas de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que tengamos sobre la mirada. Y recuerden que es una aplicación que también la podemos desplegar a través de un proyector dentro del aula de tal manera que también se produzca un efecto lúdico dentro de la clase. Bien, acá tenemos, ya saben, las direcciones web para compartir la aplicación a través de correo y tenemos el código de inserción. Copiamos el código de inserción y lo insertamos utilizando el editor HTML del aula virtual o del blog o de la página web y con eso estamos listos para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, cuando hacemos ya esta nueva aplicación, les animo a que la pongan en práctica. Hasta luego. Hasta luego.